¿Qué tal jugones? Bienvenidos a Mayor ZT Gaming, vuestro canal de variedad en videojuegos centrado en la estrategia y las temáticas históricas. Falta poquísimo para que salga el Total War Romer Remastered y aquí estamos con una campaña que nos va a acompañar los próximos días. Bueno, ya veremos cuánto tardamos en cumplir los objetivos de la misma. En teoría son bastantes ciudades a conquistar y demás. La campaña de Alejandro Magno dentro de una expansión que tenía el Rome 1 original, que era Alexander, pues centrado en las conquistas de Macedonia frente al Imperio Persa. Entonces, sin más demora, vamos a por ello. Campaña de Alejandro. Me estabais preguntando si iniciaría alguna campaña. No tengo tanto interés en quizás otras campañas, tanto de Barbarian Invasion o de la campaña original del Rome, porque son cosas que, en principio, el Rome 2, yo creo, ha plasmado mejor que este juego original de Total War, que el Rome 1. Pero, claro, digamos que es otro periodo con Alejandro, es otro rollito. Entonces, es algo que, en principio, no podemos emular con el Rome 2, salvo si es ya con modificaciones. Es cierto, puedes jugar con Macedonia en el Rome 2, pero no realmente con Alejandro. Entonces, eso es un poco lo que me ha llamado la atención y creo que es una campaña, en este sentido, muy única. Entonces, dificultad de la facción, difícil, ¿vale? Dificultad de la campaña, no sé si ponerme difícil cuando la dificultad de la facción es difícil también. Vosotros, ¿cómo lo veis? ¿Me lo pongo normal o me lo pongo difícil? Sabiendo que la dificultad de la facción es difícil. Lo que suele hacer mucha gente es que, si la dificultad de la facción es normal o fácil, se pone la dificultad del juego en difícil y, pues, al revés. Si la dificultad de la facción es difícil, luego se lo pone, a lo mejor, en normal. Que, a ver, que por poder yo puedo ponérmelo muy difícil. El problema es que, bueno, pues la IA empieza a hacer luego trampas y no sé qué y empieza a sacarse ejércitos de la manga que dan mucho puto asco y entonces me pico muchísimo y no disfruto tanto con el juego, ¿no? Pero lo dejo a vuestra elección. ¿Normal o difícil? Ni fácil ni muy difícil. Vamos a dejarlo así. ¿Con qué pensáis que lo vamos a disfrutar más? Veamos. Difícil, normal, difícil, 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 normal, difícil, normal, normal, difícil, normal, normal, difícil, normal, Dios mío, pues no me está quedando muy claro. Normal, difícil, normal, 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 difícil. Venga, voy a coger los últimos 15 o así. Difícil, normal, normal, normal Difícil, normal, normal Difícil, normal, normal, normal Difícil, difícil, normal, normal Vale Muy bien, pues vamos allá con normal Creo que ha habido como un 70% De normales Bien, he estado viendo el inicio De la campaña de Macedonia Realmente como que comienzas con muy pocas unidades Ya vamos a ver A continuación, no sé si tenemos que Un poco limpiar los alrededores De Grecia y luego ya Meternos para Persia Evidentemente, me debo de Imaginar, Persia será muy grande Y nosotros somos como más pequeñitos y demás ¿Cuánto tenemos? Dos, tres ciudades Y luego Persia es puto enorme Realmente le estuve también echando un vistazo A lo que son escaramuzas y demás Y no tienes muchas facciones en este DLC o esta expansión en principio Que te viene con el Rome 1 Que no os preocupéis porque si os pilláis el remastered Vais a tener todo junto, vale Pero es curioso que tienes como cuatro cosas jugables O cuatro facciones grandes Tienes, pues no sé si es el Imperio Persa Alejandro Magno con los Macedonios Y qué más Los indios Poco más Tienes otra por ahí que me habré olvidado Por cierto Os dejo el link abajo en la descripción Para pillaros este juegazo Apoyando al canal Podéis reservarlo ya Y si estáis viendo esto una semana después Pues podréis comprarlo directamente Veamos Decían por aquí Mayoria La mayoría De Alejandro Magno Vamos a hacer Vale, pues eso Tenemos todo esto aquí Que realmente Yo diría que El mapa de esta expansión Es como El mapa un poco del Rome 1 Pero algo más reducido A mí me gusta mucho Ya digo porque Bueno, al final No te lía con otras cosas Se centra en la historia De las conquistas de Alejandro Magno Te llega un poco hasta La India Y esto es un poco lo que hay ¿Vale? Alicarnaso Bizancio ¿No sería un poco pronto Para llamar esta zona Directamente Bizancio? Pregunto Y estos Veamos Enemigo O sea que si tengo Que enfrentarme A las tribus del norte Vale Aquí tengo Alejandro Con un ejército así Como grande Tocho Hombre Viene con falanges Viene con caballería De compañeros O sea Tiene pinta de que Empiezas con Muy poca ciudad Empiezas con Dos ciudades Dos ciudades y un puerto Pero como con un buen ejército ¿No? Aquí tenemos a los persas Es que Apaga y vámonos ¿Sabes? Tú fíjate Todo lo que hay por aquí Yo me retiro Tío Me retiro Rumbo Norte Vámonos Desembarcamos Vamos a concentrar fuerzas Y ya está Yo creo que si voy En plan Modo Horda Llego por Por aquí Y libero la La sección Me puede salir Feten Vamos a ver No prometo nada No prometo nada Yo voy a ir creando Tropas En estas ciudades Que también debería de echar un vistazo A ver como están de preparadas ¿No? Tengo asesinos Espías Virremes Oplitas Guerreros Agrianos Con jabalinas Y campesinos Fíjate tú Que aunque tienes mecánicas Más o menos ágiles Y de respuesta rápida En el Rome 1 Con las jabalinas No me fiaría yo demasiado de eso Iría más a por Oplitas Que además son unidades más caras Como al final Me imagino que las dos me cuestan Un turno de Ya está Es más poder ofensivo Que voy a sacar en un turno Igualmente Claro Es lo que históricamente Deberíamos de esperar De Grecia Una de Bueno pues Macedonia Mete las picas Y los demás Meten Las unidades de Oplitas Para los flancos Estoy viendo Que comienzas Con falanges Pero no te deja Entonces Crear más Tienes la posibilidad De meterte Campesinos Ispaspistas Me gusta eso Me gusta eso Muy bien Las unidades de escuderos De De Alejandro Magno Tengo que ver edificios A ver si puedo mejorar algo Antes de pasar Y demás Aunque tiene pinta De que en principio Las ciudades Aunque pues eso Son pocas Son poquita cosa En principio Estarían bien Estoy pensando En si meterle muros O si meterle campos Vamos a expandir un poco En el norte La economía Y en el sur La felicidad Cuartel de la milicia Veamos Que podemos meter Templo de Zeus Bonificación al orden Público Lealtad Muy bien Eso es lo que necesitamos Aquí Es que todas las unidades Que vaya sacando Se van a tener que quedar En Esparta Yo creo Me imagino que este puerto Al final lo que hace Es emular Atenas Entonces tenemos Esparta, Atenas Y Pela Ya está Pasamos de turno Empecemos bien con esto Ahí tenemos a los persas Al otro lado Habrá que ver Que están haciendo Y sobre todo Debería echar un vistazo O sea Quiero decir No puedo Realmente Me gustaría saber Que otras facciones Hay que me puedan ayudar Con Persia O si realmente Soy yo solo Contra Persia Y a tomar por culo Veamos por aquí Hostias Parmenio 1387 Contra este mamón Joder Tracia Me cago en la leche Luchar en batalla nocturna No, no, no Vamos a librar la batalla Directamente O sea Había un ejército Escondiéndose Qué cabrón Qué cabrón No, tío Esto no está bien Esto Ya empezamos mal F F Decían por ahí Egipto Hombre Egipto Históricamente Se unió a Alejandro Mango Estaban hasta la polla De los persas De ese dominio persa Muy bien Pues vamos a ver Como veis Pues esto luce Mucho mejor Que el Rome 1 Original Tengo que ver No obstante Si tengo la cámara Tal y como A mí me gusta Me gusta No la cámara remasterizada Sino la clásica Vale Gracias La cámara clásica Ahí estamos Que parece un poco Más ortopédica Pero A mí es que me Me mola más La otra Me vuelve un poco loco Muy bien Pues nada Una formación clásica Vamos a organizar Para las soplitas Espérate un momento ¿Esto qué son? Estos son falanges Vale Las falanges en medio Que yo espero que sean así En plan Mega fuertes Oye Es mi imaginación O van Como La movida O sea Muchísimos Dentro de la falange Son 241 hombres Y en el resto Unidades son 160 Wow Es que esto si es una puta unidad Lo demás son bromas Estoy por estirarla La voy a estirar La voy a estirar Todo lo que me dejen aquí Bueno Tampoco es bueno Quitarle toda la profundidad Pero Voy a estirarla Voy a estirarla más Ahí está Una cosa así Un poquito más Que no me queden esos atrás Que queda un poco Guarro Creo que he estirado de menos Al final Ahí Luego Oplitas por la derecha Oplitas Por la izquierda ¿Qué más? Guerreros agrianos Con jabalinas Muy bien Pero solo uno macho No los dos Me cago en la leche Ahí está Bueno creo que Mira Los guerreros agrianos Van a seguir a la caballería No los voy a poner En plan Detrás de la infantería No 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 Y Un poco Ya está Estamos abarcando bastante Con esto lo dejaríamos Joder macho ¿Cómo coño Se están seleccionando Los dos Si solo quiero uno Gracias Bien Y el general En la parte de atrás Recordemos que En antiguos Total War Los generales No iban separados De Unidades Que les pudiesen Proteger Sino que formaban Parte de De una guardia Personal Entonces Si queremos No morirnos Que no nos Baje la moral Tenemos que proteger Esa unidad Bien Pues tracios Tracios Que vale Pues son Básicamente Tipo celtas Galotracios Galotracios Tío Esto es lo que Esperaría yo aquí Es que se fueran a Estampar Contra Mis picas Muy bien Pues a ver si puedo moverlo todo Creo que si podía moverlo todo Es mucho de todas formas Lo tengo muy alargado Esperate un momento Es que Cómo 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 agarro yo todo Tío Está jodido Vale Veamos Una cosa Así Es que se me están moviendo Hacia el llano este Del otro lado No me hace ninguna gracia Venga En movimiento Podríamos escarabucear un poco Con la caballería Ya que es caballería de choque Me imagino que tendrá Un buen valor de carga Pero no Merecerá la pena Prolongar los combates Mucho Igualmente Me lo imagino Superior directamente Que Vamos Va a poder Poder con la caballería Va a poder vencer A la Caballería Bárbara Espadas Bárbaros No sería espadas Bárbaras Igualmente Pensad que esto es un acceso Anticipado Puede que algunas cosillas Cambien O tal Muy bien Pues espérate un momento Vamos a por ellos Caballería Por favor Es que es muchísimo Desplazamiento En verdad Me van a pillar En movimiento Al final No, no, no No, no Me estás jodiendo Me estás jodiendo Me estás jodiendo Me estás jodiendo Dios, tío Se me está estirando Esto demasiado Me cago en la leche No, no, no Dios Y no No estabais corriendo Ni nada Estabais andando Mamones Joder Es que Vengo acostumbrado Del Rome 2 Me cago en la puta Que las unidades Van corriendo Automáticamente No van andando Dios A ver ahora A ver ahora Esto Ya se me está muriendo La caballería Qué puto desastre Con lo fácil Que es dejar Unas picas quietas No me habré hecho Un puto cuadro A lo guarro Vuelve aquí Vuelve aquí Pero corre Mamón ¿Qué haces? ¿Qué haces con tu vida? ¿Qué haces con tu vida? ¿Qué haces con tu vida? ¿Qué haces con tu puta vida? Pero tío ¿Te quieres Te quieres mover corriendo? ¿Te quieres mover corriendo? Dios mío Qué puto retraso Mejor que tu general Se clave la esperanza Alá 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 Me siento patoso En el Rome 1 Te lo juro Siento el poder De la ortopedia No, no, no Mira No, no, no Aquí vas a comer rabo Vas a comer rabo Vas a comer rabo Dios, Dios, Dios Dios, Dios Ven aquí Madre mía Infantería Aguántame esto Por Dios Tío ¿Y tú cómo coño Sales a correr? ¿O vas solo todo el rato Andando? ¿Sabes por qué Tengo las picas activadas? Yo me imagino ¿No? Pero Bueno, aquí parece Que sí están muriendo De frente Pero vamos Y aquí al final No sé si están ganando ¿Qué coño están haciendo? Parece que han roto Por el frente Qué caos, tío Qué puto caos ¿Qué ha pasado En el ala izquierda? Yo no sé ya Espérate, espérate Espérate, espérate Espérate que vienen por atrás Vienen por atrás Tú a tu ritmo, ¿eh? Tú no te presiones Pero espérate Que es que Estoy viendo Que los soplitas En el Rome 1 O sea, entended Que yo jugué El medieval 2 Pero el Rome 1 Realmente no lo jugué O sea, esta es mi primera vez Jugando en serio Rome 1 Los soplitas Funcionan como piqueros Tío No como oplitas Realmente O sea, son como Una especie de oplitas Baratos O Con menos profundidad Menos unidades Buah Hay que Hay que pillar eso, ¿eh? Me está Me está viniendo Hostias La infantería Sí, me la estoy Cargando Pero A ver 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 Venle de frente De frente De frente De frente Aquí media vuelta Picas Dios mío Dios mío ¿Qué me queda? ¿Me queda algo de camp? Por favor No, no No me huyáis Aquí amigos Tú Vas corriendo Pero corriendo de verdad No corriendo de broma Como antes Eso es Ahí sí que vas corriendo Es eso, tío O sea Yo estaba esperando Que los soplitas Se pusieran a correr Y funcionan como piqueros Los cabrones No, si al final Lo estoy ganando Lo estoy ganando Pero Porque Al final Si no la cagas Con la infantería Y les das el frente Es una infantería Súper densa Súper, súper densa De frente No le pueden El problema Ahora va a ser ¿Cómo coño Persigo yo eso? Tengo que ver Cómo quitarle Dispersar formación De la unidad Me imagino Que es esto No Porque aquí No se está Criteando nada Vamos a ver Cabrón No puedes quitarte Las picas Y ir corriendo Pues no me sale O no me deja O no sé hacerlo Una de dos Venga por aquí Caballería Tú ya avisa Cuando llegues Avisa cuando llegues Vete un poco más lejos Todavía puedes Me cago en la madre Que lo trajo Tío Tío ¿Quieres el general? Vuelve Madre mía Pues nada A perseguir arqueros Con picas Lo mejor del mundo Me imagino Que se le acabara La munición En algún momento Que no será como Los arqueros De estos Del Three Kingdoms Yo es que con el Medieval 2 Me llevo muy bien Con el Rome 1 No necesariamente Lo repito Lo jugué después De hecho Que el Medieval 2 Y no me quedé jugándolo Yo he jugado Medieval 2 Empire Shogun Napoleon Y no sé Más Empire Que Napoleon Nada Brocheta Brocheta De bárbaro Venga Fuera aquí No pero Que puto retraso Yo creo que Voy a hacer Una spameada De De picas Y voy a ir Arrasando con todo Tío Porque son las únicas Unidades que puedo Considerar fiables Es que Realmente Si lo pensáis Lo que me han fallado Son las picas O sea Son las que han sobrevivido Pero son las que me han fallado Yo esperaba que corriesen De alguna puta forma Y ha sido pues Que fueran andando Lo que me ha matado Absolutamente todo Porque se han quedado Solo los flancos Y mal Muy mal Aquí no parece Que tengan ganas De enfrentarse Las picas Obvio Obvio que no lo van a tener Venga Venid aquí Escaramuceame Si quieres Pero date prisa Por lo menos La infantería De macedonia Pues tiene pinta De ser muy Muy dura O sea No muere Ni para atrás Pero El resto De unidades Que no eran malas Se han quedado solas Porque es infantería Muy lenta Ese es el problema Pero tiene que haber Alguna habilidad Yo me acuerdo Que en el Medieval 2 Había un botón Para poner y quitar Las picas Y entonces ya Pues iban corriendo O sea No ya las picas Porque no se las metían Por el culo Pero Las levantaban Y luego ya iban corriendo Pues eso es un poco Lo que estoy buscando Y no encuentro Y claro Pues no No tengo experiencia En el Rome 1 Como para saber Si eso se puede hacer O no se puede hacer Y ahora estoy Esperando Que estos señores Se queden sin munición De nuevo Doy por sentado Porque el Rome 1 Se parece mucho Al Medieval 2 O viceversa Mejor dicho Estoy esperando Que se le acabe la munición Porque sé que en el Medieval 2 Hay munición Me han colado esa El Field of View O el punto de vista No sé por qué Pero no me No me permite abarcar Todo lo que quisieran Espérate Ah, 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 ah Vale Esto ya está mejor Que puedo tirar hacia atrás Como si fuera el El Rome 2 Vale Esto creo que en el Rome 1 No estaba Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Brocheta de jinete Tracio Vamos Oye Si te das media vuelta Casi que mejor Oye Aquí sí que me ha Me ha hecho polvo Con la carga No, no, no No, no Aquí por favor Aquí por favor Es que Ahí, ahí, ahí Venga, venga, venga Venga Buah, la puta Aya me la está intentando liar Me la está intentando jugar Me está jugando con Con caballería Por los dos lados Y claro Solo me carga con el que tiene ready Ah, 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 ah Muy bien Ahí me ha reventado La unidad Es que me he enterado De que estaba por ahí Buah, chaval Anda, tira por los arcos, tío Tira por los putos arcos ya Una puta vez Voy a mantener en visión Estas unidades, tío Porque no sé si es que Tiene menos readability Este juego Que el dos, pero Siento que no me doy cuenta De lo que está pasando En todos los momentos Vamos, vamos Cuidado Cuidado que te está buscando Te está buscando la espalda Te está buscando la espalda Está claro Está ahí mareando Con esa unidad de caballería Hombre, por lo menos La inteligencia artificial Parece lista O sea, no quiere Si me apuras Yo no sé si hasta ahí Es mejor La del remastered Que la del Rome 2 Oye, tío Pero movilizaos un poquito Coño Que lo tenéis a nada Lo tenéis a nada No habéis llegado A picarle Ni a uno, tío Lamentable Nada, oye Que no No me corre, ¿eh? No me salen a correr En la vida Aunque les pague Deshacer formación en falange Ahí lo tenemos ¿Ahora? Ahora Bien, bien Gracias Gracias Era ese botón Era ese botón Era este botón Muy bien Venga Uff Vamos A correr Ya decía yo Es que en el medieval 2 Se podía, tío Pero No lo está viendo La interfaz Ya está Ya está Ya está Ya está ¿Ahora qué, cabrones? Nada Es que Intento bajar las picas Y el tío me huye Nada La AIA no es tonta Y está Me creando Con estas unidades A ver si llego Al final del mapa Persiguiendo a estos amigos O qué Lo que puedo hacer es Vender mi espalda O Ir a por él Corro, 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 corro Con las unidades Eso es Correla así Con espada y escudo Venga Le pinchas Le pinchas Le pinchas Ya está Ya está Ahora sacamos las picas Ahí estamos Buenísima Buenísima Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Venga 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 A por ellos A por ellos A por ellos No, no, no Pero quita 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 las picas Cárgale normal ¿Cómo he hecho Para que unas unidades Saquen espada y escudo Y otras vayan corriendo Con las picas No da igual Ya le llego Ya le llego Hola amigo Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Madre mía Qué desastre Qué desastre De partida O sea Han pasado muchas cosas Primero Que Pues eso Lo que esperaba Tenía las unidades En formación No sabía al principio Cómo quitar esa formación Y Han llegado muy lento A Las posiciones A donde les había mandado Con lo cual Los flancos Se han quedado solos La caballería Los escaramuzadores Han sido masacrados Y luego además Esperaba que los soplitas Se comportasen como lanceros No como piqueros Y yo lo sabía Lo sabía del Rome 1 Pero no me acordaba No me acordaba Tío No me acordaba O sea Creo que los triarios romanos También funcionan como piqueros En este juego Corregidme si me equivoco Pero es eso Esto es Vamos Justo precio Justo precio Por haberme saltado El Rome 1 Realmente O sea Yo el Rome 1 Como os comento Lo tuve Pero no lo jugué Yo jugué en medieval 2 Fue mi primer contacto Con la saga Ahora bueno Claro Sin caballería Es más difícil Cazar todo esto Pero victoria Muy bien Terminamos con la batalla Dios Dios Esto no va a volver a suceder Esto ya no Ya sé cómo quitar Las putas picas El ejército De Alejandro Magno Espero que acabe Bastante mejor Pero madre mía Del amor hermoso Disaster Igualmente También es cierto Que nos han Nos han emboscado Yo pensaba Que íbamos a poder Entrar en la zona Esta de Bizancio Más a lo capullo Y es una de Nope Ahora ya Les metemos El buen asedio Mantenemos el asedio Y aquí hay ganas Aquí hay ganas De enfrentarse otra vez Lo que es Es una putada De que se nos haya Desgastado El ejército anterior Es que Si lo piensas Ahora estamos Mucho más expuestos Ante el juego De Persia O sea Persia nos la puede liar Ahora mismo Vamos a meter Aquí más unidades Más de estos soplitas Me valen O sea Al final son buena infantería Solo que bueno Tenemos que Andarla Micreando Muy bien Vámonos Uff Decían por aquí Quienes funcionan Como piqueros Son los lanceros Egipcios básicos Y los lanceros Nubios Al igual que Todas las unidades Soplíticas Solo que los piqueros Tienen picas más largas Vale Gracias Es eso O sea Tenía Tenía ese recuerdo Pero en ese momento No me acordaba Tenía el chip Del Rome 2 Y me comí una buena polla Vale Pues ya es nuestro turno ¿No? ¿Cuántas unidades Tenemos por aquí? O sea De momento Voy a dejar A mis unidades Donde están No sé si en todo caso Enviar refuerzos De pela A esta zona Aquí Bien Y con todo esto Me queda todavía Un turno Para asediar Para asediar Ese enclave Edificios También Ototurno Por lo menos Vale Lo que sí está claro Es que al final Pues los persas Tienen una flota enorme Y no podemos competir En tema de barcos Vale Me va a salir a luchar Muy bien A ver qué tal ahora Porque ahora lucharemos Pero sabiendo luchar Que bueno pues Tiende a estar Bastante roto Me gusta mucho Como lucen las unidades Fijaos esta imagen De fondo Qué guapo Qué belleza O sea No es No llega Vale Pero tiene algunas cosas Quizás las texturas Tal Los nuevos modelos Al final Cierto grado De la iluminación Que Hay momentos Que te engaña Y casi parece El Rome 2 Vale Caballería Por el flanco Unidades Aquí de De piqueros Ahí está ¿Ves? Ahora los puedo mover Rápidamente Y sin problema Estos proyectiles Pueden dejar El armamento Aquí de De asedio Además Vale Ahí está Me está saliendo Va Voy a hacer una cosa Voy a aprovechar La caballería Para hacer una pinzita Guapa Al inicio Y unidades Adelante con esto Vamos a intentar Hacerles un cuello De botella Aquí estamos Vamos a buscarle Las cosquillas Tal y como hacían Conmigo antes Se puede cargar Directamente Porque somos caballería De choque No, no, no Espera un momento Somos caballería De choque Sí, pero recordemos El Romeo 1 Y el medieval 2 Tienen un poco más De ortopedia Para la caballería Entonces hay que formar Mejor antes de cargar Por ejemplo Esta unidad Sí que está preparada Para cargar La otra no ¿Vale? Ahí estamos Bien Vale Corred, 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 corred Corred Venga, 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 venga Un, dos, un, dos, un, dos Ahí está Carguita por delante Por detrás Y esta unidad Ya se va Al carajo Muy bien Venga, que está saliendo Está saliendo con todo Y esto no me lo puedo permitir Corremos Corremos Vamos a intentar Volver a hacerle otra pinza Por favor Bajamos las picas Y aquí formamos Aquí formamos Que no salga ni Dios Vamos, vamos, vamos Hostia por el flanco Un poco cutre esa carga Pero bueno Dica estaba en las falanges Por ahí Entonces tampoco Diré nada ¿Vale? Picas adelante Eso es Buah Ya está Aniquiladísimo Aniquiladísimo Venga Vamos Esas buenas picas Espérate Espérate Que vienen Vienen, vienen, vienen Vienen, vienen Caballería Hay que proteger el flanco Contra estos amigos Mientras voy masacrando a esta peña Vaya bolsa Vaya bolsa Sí señor Muy bien Vamos a detenerles Esto si que va a tener que ser Brocheta Macedónica Vale Cuidado con el resto de caballería Cargamos Muy bien Muy bien Venga aquí A ver esa formación Quiero la formación Bien eh cabrones Nada de tonterías Tú Fuera de ahí Fuera de ahí Vais a formar otra vez Vais a formar otra vez Venga 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 Vamos Vamos Aquí estamos Las picas tienen que formar bien Si no Se quedan sin las picas Venga 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 Vamos Parece que tenemos un poco de problema Con aquí la caballería Nos ha acabado destrozando Pero Espérate un momento Voy a Voy a hacer una cosa Con eso voy a Voy a rodear a la infantería Y voy a formar por fuera Con las picas Por si me atacan de vuelta Que al final no pueden hacer nada Vale o sea Con esto en principio Debería ser suficiente Aunque aquí estas unidades Están sacando la espada Que no quiero Que os volváis para atrás Volveos para atrás Si esta unidad lo está haciendo muy bien Está empujando Pero esta unidad no Esta unidad está haciendo un poco el loco Venga Vamos 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 Presiona 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 Vamos 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 Le van a sacar las espadas al final Picas abajo Coño Ahí estamos Vamos A ver unidades por favor Poca locura Vale 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 Bien Vale Ahora solo empujad Tío Lo tenéis fácil Lo tenéis muy fácil Estas unidades por favor Venga Venga Ese punto de reunión Vamos Vamos No es tan complicado Un poco más atrás Amigos Muy bien Muy bien Venga Venga Presiona Presiona Ahora Adelante un poquito Hostia Pero no me saqué los escudos ¿Qué ha pasado ahí? ¿Hola? Yo no sé si le falta todavía Al eye passing De las unidades Un poco de trabajo O sea No sé si supuestamente Está mejorado Recuerdo que sí Pero Ahora mismo No lo estoy notando Si te soy totalmente sincero O sea Yo entiendo estos juegos Y demás Y acepto muchas cosas Pero hostia Me estoy empezando A cabrear un poco Al final empujando Con Tío Es que Me llevas La pica al hombro Están en modo retrasado Ahora Los amigos de Alejandro Le están dando Incluso la espalda Pero ¿Qué coño haces? ¿Qué coño haces? ¿Vamos a volver A los morteros invisibles Del Empire Total War? ¿Qué es esto? No pues A puto cuchillo Tío A puto cuchillo Al final Es que no No hay otra Que saques las picas Mamón de mierda Vamos De verdad Qué paciencia Chicos y chicas Wow A todo esto ¿Se detiene La partida Cuando estoy Sí ¿No? Qué bueno Cuando estoy Hiriendo comentarios Como que se Se congela El juego Vale O sea Parece que De poco en poco Estoy logrando entrar Pero está siendo Un poco torpe Esto Lo que pasa Es que no me pueden Venir por la espalda Vamos Faltaría más Ven hombre Ven Ven ¿Qué pasó amigo? Ten huevos Hombre Ten huevos Con fe Carga contra las picas Vamos Vale Vale Ya Valió verga Por aquí Venga En movimiento Vamos Entra 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 Vamos Hay que perseguirles Vamos A cuchillo Y ahora Aquí también Venga Salgo a la busca Estos Que está muy cerca Vamos Ahora te piras A ver Diego Ah Eh Go 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 Sí Sí Venga Venga Métele 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 Hostia Baja 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 La pica Baja La pica Uy La madre Baja Baja La pica Baja La pica Ya Baja La pica Ya Sigue combatiendo Baja La pica Uff La madre A tiempo Vamos A ver Venga 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 Ahí 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 Toma Uff Ese salió volando Muy bien Vale Aquí unidades Vamos a formar Porque todavía Me la van a acabar liando Venga 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 Un Dos Un Dos Un Dos Vamos Y aquí En principio No Ya no me quiere Combatir Porque tengo Las picas sacadas No te va a quedar Otra Amigo Voy a hacer una cosa Voy a Ay Mierda Que se ha cerrado La puerta No pero el portón Es mío Es de Macedonia Tío Puedo entrar yo Y el que se joda Espera 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 Que viene Vamos a A aumentar la densidad Saca las picas Saca las picas Saca las picas Pero utilizarás Macho Madre mía Ahora 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 Venga A ver A ver A ver Quiero ver a jinetes Caer aquí Vamos por favor Bien Bien Aquí las picas Fuera Aquí también Por favor Vamos Soplitas Venga 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 A crujirles Vivos Vale Pues esta unidad Ya aquí me sobra Al final parece Que vamos a poder Con todo esto La música La música de este juego Es espectacular La música del Rome 1 Y del Medieval 2 Son super top Yo diría en todo caso Superadas o igualadas Igualadas Por el Total War Warhammer Total War Warhammer Medieval 2 Y Rome 1 Las mejores músicas Tío De todo Total War O sea Son bandas sonoras Que utilizaría Para embellecer Cualquier vídeo Merecen muchísimo La pena Qué tal estáis oyendo todo Qué tal el volumen del juego Lo veis bien La música la estáis disfrutando Pero pudiéndome oír bien a mí Quiero ver a ver qué me podéis comentar acerca de esto Soy muy rayado de la perfección Ya lo sabéis De que al final Todo luzca bien Se vea bien Ya pues por aquí Vamos, vamos, vamos Las piquitas Nah, lánzate, lánzate, lánzate Lánzate corriendo Lánzate corriendo Ahí está Ahora picas abajo Muy bien A ver qué decían Todo bien Sí, se escucha bien Vale, genial Pues más brocheta de Galotracios, tío Llegan los soplitas Llegan más compañeros Por aquí, amigos O sea, luce muy bien La música, pues No sé si está como ligeramente remasterizada Merece la pena Pero el eye passing A veces Cómo forman Los regimientos Y demás Vuelve a recordarme A la ortopedia Original del juego De hecho No sé por qué Lo recordaba menos Ortopédico Al Rome 1 Aunque bueno Eso es algo que en principio Me imagino Seguirá mejorando Vale Vale Venga 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 Vamos, bro Ya tienen que morirse por completo Tío Ya se acabó Ya aquí Precioso Aquí perfecto De poco en poco Todos muertos Venga Venga Empuja 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 Estaban que no se morían Pero mira Otra ciudad para mí Y esto es importante Porque Cuando cerremos Grecia Vamos a poder Bueno Tener una retaguardia económica Bien fina Aceptable Para luego enfrentarnos A Persia O sea Yo no me lanzaría por Persia Sin conquistar toda Grecia Sin conquistar Tracia No realmente Porque lo que es el sur de Grecia Ya lo tenemos Ya es más que nada El norte de Grecia Lo que nos tenemos que quedar Bien Entonces Voy a Masacrar a la población A ver Vosotros que pensáis Debería de ocupar Esclavizar O exterminar a la población Ocupar Es Para quedarte con los edificios Esclavizar Es para Sacar más pasta Y exterminar Bueno Quizás saca todavía más pasta En el corto plazo Pero claro Baja mucho el nivel de la ciudad Entonces Bueno Tienes diferentes opciones ¿Queréis ocupar? Esclavizar O exterminar Vamos a ver Qué es lo que opina el vulgo Ocupar 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 Exterminar Ocupar Exterminar Masacrar Exterminar Ocupar 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 Esclaviza Esclaviza No sé Está un poco ahí Yo creo que Por poco Gana ocupar Aunque exterminar también Vamos a ver Qué es lo último que han dicho Exterminar Exterminar Ocupar Quédate solo con las mujeres Me gusta Exterminar O sea Tres exterminar Uno ocupar Dos ocupar Esclaviza Ocupar Tres a tres Exterminar Exterminar Ocupar Ocupar Exterminar Exterminar Lo siento Ha ganado En esa lectura Ha ganado Exterminar Vais a morir todos Ya está Igual tiene pinta De que era un pueblo de mierda Pues facción destruida Con Tracia Mucho ojo Mucho ojo Entonces esto ¿Qué coño son tío? ¿Esto qué facción es? Iliria Ah Los ilirios Piratillas y demás Bueno pues Nada Vamos a ver aquí ¿Qué hacemos? Vamos a tener que Meternos a construir A reconstruir todo un poco Empezando por Lealtad de orden público Quiero mucho orden público Por favor Crecimiento demográfico Vale Muy bien A ver Tampoco es como que Vayan a estar Disconformes con nosotros Porque los que Podrían estar Enfadados Ya están muertos Así que Bueno pues Es lo que hay Si tocaría A ver No es que Tengo la penalización Cultural De todo esto Hostia Campo de entrenamiento Que son todo Galos O que Joder Pues yo pensaba Que exterminar O sea Aquí no es No es realmente destruir Solo exterminar La población Vale Ah Muy bien Pues De momento Vamos a ir demoliendo Toda esa mierda A ver Que hago luego Con Persia Porque si me tiro Haciendo esto Con cada ciudad Nos volvemos locos Así que Creo que Podemos Meternos Algún edificio Además Podríamos buscar El sacarnos Más caballería Así que Mejoremos Los establos Y por aquí Pues ya Tocaría Lanzarse Chip Al asedio Con Alejandro Magno Y esto ya es un ejército Muy grande Nada tío O sea 3000 Macedonios Contra 1700 Diliria Voy a lucharlo Voy a lucharlo Por el bien De la acción Porque están En defendiendo Y porque tengo Mi ejército Nuevo Tío Pero he estado A punto He estado A punto De decir Mira Le meto El automático Le meto Te juro Que le meto El automático Pero bueno Ya digo Vamos a lucharlo Vamos a jugarlo Por cierto No quiero decir nada Pero la miniatura De este vídeo Me ha quedado De espanto Me ha quedado Genial Estoy super contento Es lo bueno Al final Tener el contacto Con las gentes De Cryptiv Assembly Que me pasan También archivos En plan originales De De 2D Y demás Y puedo componer Mejor las miniaturas O hacer algunas cosas Que de otra forma No podría ¿No? Vale Guerreros agrianos Con jabalinas Estos son Hispaspistas Vale Pues de momento Nada El ariete a la puerta El ariete a la puerta Y todo jabalinero Así Va a tener que tirar A por la puerta También Para intentar Acribillarles Por encima De los muros Ahí está un poco La gracia Y se la veo yo A ver si pudiera ser Ahí estamos Vamos unidades ¿De dónde están? ¿Dónde están las demás? 1, 2, 3 Tengo marcadas Varias Tío Ah LOL Que es que Espérate Que me llegan Por aquí Guau El otro cacho De ejército Bueno pues espérate Vas a tener que llegar Al mismo sitio Igual Pero Pero bueno Si Venga va A ver que me lleguen Las jabalinas Estas iniciales Oye ¿Vosotros Por qué Coyo No os habéis movido? Venga Vamos En movimiento Aquí ya tenemos Ejércitos Más grandes Más completos Pues menos desgastados ¿No? Esta caballería Lo que pasa Es que no me vale Nada ahora mismo Aquí tengo La caballería De Alejandro Se llamaba Alejandro Más ¿No? Porque conquistaba Mucho Y le decían Que parase ¿No? No Realmente No ¿Vale? Pero Es una teoría Plausible Que bien Están lanzándome La jabalina De hecho No sé si me la están lanzando Desde un poco más lejos Puede ser Vamos a ver Vamos Intento meterle miedo El tío está corriendo Para los lados Que está Huyendo de las jabalinas Bueno Pues me deja Espacio más que sobra Para hacer bien el trabajo De momento Se va a comer una buena Ahí estamos Ya os digo Link abajo en la descripción Podéis reservar este juego ya Y sale en una semanita Ahí, 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 ahí Toma Toma Oh, Dios Oh, Dios, amigo La que te va a caer Es que No, no, no ¿Qué haces paseándote por ahí? No Qué bien me viene Matar a los arqueros así En verdad Qué bueno Me quedaré sin jabalinas Ahora veremos Ya está Rota la puerta Amigos Es hora De moverse Al choque Picas Datlebrio De momento De momento Estas unidades aquí Lanzando la jabalina Me han venido genial Excepcionales Y si me dejan espacio Bueno, espérate Voy a tener que entrar con todo Porque si no Se van a atorar las unidades aquí Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos No, pero No, no, no Venga Entrad 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 Entrada Saco Entrad Ay, Dios mío Ay, Dios mío Venga, venga, venga Qué poco me gusta esto No me gusta entrar así, eh No me gusta entrar así Cárgale a la caballería Directamente, tío Porque no No me mola No me mola Vamos, vamos, vamos Un, dos Tú fíjate lo que se me ha montado aquí El cuello de botella Es espantoso Hostias, hostias, hostias Estaba visto Estaba visto Estaba visto Picas fuera Picas Picas, picas Picas, picas Picas, picas Vamos, aguántamelo Aguántamelo No tengo algo más de disparo No, señor Venga Más picas Me están llegando más jabalinas Puede ser Sí En el momento perfecto Vamos Por aquí Posicionados Debería de haber intentado pasar con menos unidades Tío, esto es una puta locura Son demasiados Son demasiados Son tres mil Y no caben Y no caben En la puerta Venga A ver A quién les pueda activar las picas Es que Esa es la putada Los macedonios dependen mucho de las formaciones Y aquí necesito una formación Si quiero Utilizar bien las picas O sea, necesito las formaciones Y en cuanto entro por la puerta Se me van a tomar por culo Entonces ahí me Me rodean y me joden Mira, vamos a hacer una cosa Para que no salgáis de ahí Te voy a hacer así Muro de picas de la hostia Desde más atrás Bueno, parece ser que unas cuantas unidades de picas Han conseguido aguantar el tipo Aquí estaba yo lanzando jabalina por la espalda Bárbaros conoces Tengo varias unidades Que parece que no saben Qué coño están haciendo Están huyendo las unidades Encima son unidades buenas Maldito cuello de botella Tendría que haber pillado el ariete Pero para echar abajo el muro No a la puerta Ahora ten huevos y sal Ten huevos y sal Esto no me lo vuelves a hacer Adelante Directamente picas al frente ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Es que es acercarse a la puerta Tío Y quitan las picas Que no, coño Una cosa así Venga, ahí estamos Lo que me está saliendo bien Es el proyectil Eso sí Pero lo demás Uff Están pillando mucho Los que intentan entrar por la puerta Bueno, parece que al final La unidad esta que Estaba metiendo esta última por la puerta Se está saliendo con la suya tal vez Hombre, se han metido las picas Pero es que ¿Qué tal vamos con el resto de unidades? A ver Estas unidades Podrían ir llegando Esto no es como en Rome 2 Esto no es como en Rome 2 Que puedes ir a cualquier puerta Y quemarla sin más En el Rome 2 Podrías ir a otra puerta Y decir La quemo Y la tiro abajo Y entro por ahí Aquí es que Si tienes un ariete Entras por un sitio Y ya está No sé si me rentaría Entrar con caballería Ahí, eh Prodromoy Caballería de compañeros Compañeros Y Alejandro Esta es la caballería De Alejandro Aquí está nuestro Alejandro Me recuerda A la película de Alexander No sé si Ya han sacado el casco Perfectamente de ahí Vamos, unidades Por favor Queda todavía caballería, eh Bien El enemigo se ha pasado Vale Atacamos con todo Entramos con todo Menos en todo caso La unidad de piqueros no La de emergencia También debe entrar Porque si no Va a atorar al resto Vamos Me quedaba más disparo Me estás jodiendo Buah Que si me quedaba disparo Me quedaba un huevo De disparo, eh Espérate, espérate Dale, dale caña Dale caña Vamos Vamos Ahí está Ahí lo llevas Ahí lo llevas La masacre Hashtag la masacre Ahí estamos Otra vez Cuello de botella Pero me ha hecho amigo Quitad las falanges Y pasad rápido Por favor Todos Pasad A la bestia Pero pasad ya Vamos La caballería Bueno, si la intento meter Nos dan por culo, eh Aquí tengo a mí Más caballería Vale Bueno, parece ser que por aquí Ya estamos logrando entrar Ahora si pudiéramos formar En grupos Sería divino Vamos Vamos Jad las picas Por fin Tío Batalla en el interior Ya era hora Tengo demasiada gente En Macedonia Deseosa de entrar Por esa puerta No, no, no A ver amigos Vosotros por aquí Vosotros por aquí Por atrás Tranquilamente Ahí estamos Y ahora podéis tirar Para adelante Si eso Imagínate que ahora Metiese la caballería Es que no puedo, eh No puedo Es que hay algo De proyectil Bueno Más adelante Por favor Va Me están yendo a cuchillo Estos, tío Otra vez Son macedonios O gitanos Tío Es que no lo entiendo Tienen una mínima oportunidad De tirar la pica Y sacar un cuchillo Y Y es que no No la pierden, eh Al Al ataque Al ataque Ya está Al ataque Y directamente Quiero ese flanco Ese flanco Le quiero Ya está Pilladlo Atacad Y presionado Y presionado Yo he intentado Tener una Batalla mínimamente Organizada Y es que es Imposible Bueno Van cayendo Esto ya podemos Darle matcha rápida Porque ya es cuestión De que las unidades Vayan entrando Y vayan persiguiendo Todo No hay en principio Ya ninguna duda Vamos a ir a por ellos Ya es que Hay momentos Donde se agolpan Yo fíjate Tengo una teoría Tengo la teoría De que en el Rome 1 Y en el medieval 2 Había muy poca colisión De las unidades O sea Había colisión Sí Pero se cruzaban Entre ellas Y creo que eso Lo han intentado quitar Les han metido Como más Más a las tropas Y eso ha provocado Que Se queden atoradas Muchas de las veces Vamos tropas Corriendo Corriendo Venga Vamos Go Marcha rápida Para no desesperarme Mucho Venga Por aquí Insistiendo Aunque sea un buen rato Parece que La cosa sale No me están Me están ahuyentando No pues a tomar por culo Caballería dentro Ya está Esto me pasa por jugar rápido Tío Pero es que Pierdo la paciencia No con la situación No con la batalla en sí Sino con el eye passing De estos amigos O sea Deberían devastarse Con una de piqueros O dos Para matar todo esto Tío Y es que Les cuesta mantener Las picas rectas Coño Vale A tomar por culo Caballería A por todo esto Ya está Cargad Cargad ya Vais a cargar ya Dios Mis tropas en medio Bueno A ver si le rodeo Y yo que sé Con esto va cayendo Son lanceros bárbaros Tío Fuera Fuera Ya está Ya está Valiste verga Picas adentro Ahora con un poco más De espacio Pues la caballería Si que puede operar mejor Pero uff Big uff Con que una unidad De caballería Me llegue por la espalda Yo creo que esto Nos lo hacemos Pero tiene que llegar bien No me valen Sucedáneos De llegar bien A ver Así Venga Rápido 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 1-2 1-2 1-2 1-2 Y a la carga Ahí está Por la espaldita Genial Lo que pasa es que justo ahora Se habían dado la vuelta Los mamones Y no No me mola Venga Venga Cargadme bien Esto es menos mal Que es caballería De compañeros Y no directamente Alejandro Magno Porque si no Me lo estarían matando Ahora mismo Venga Venga Pero movilizaos Vamos Vamos Al final esta caballería Acaba frontalmente con esto Venga Todos al centro de la ciudad Ahí estamos Bueno Bueno A ver si el resto de batallas Por favor Pueden ser en campo abierto Porque me cago en la leche Tío Buf Buf Es que En el Rome 2 Y juegos más modernos Te diría que no Bueno Salvo en el Total War Warhammer Pero en estos juegos Un poco más antiguos Que aunque esté remasterizado Pues tiene todavía Esa base de funcionamientos Juntar muchas unidades A veces es Contraproducente En Total War Warhammer 2 De vuelta puede volver a ser Contraproducente Pero por las bombas de terror Porque se concentre Mucho desánimo Y las unidades salgan volando Corriendo Voy a exterminar a la población Tío Porque me dan Mucha pasta Y Liria destruida Bueno Me he cargado dos facciones Ya tengo toda Grecia para mí No está nada mal Y encima ahora Pues eso Puedo concentrar Todos mis esfuerzos Veamos En este fuerte No queda nada Muy bien Pues ya está Nos vamos Nos vamos Vamos a ir rumbo sur Y En Epidapnos Vamos a descansar Un poco Descansar Iba a decir Yo recuerdo Que en antiguos Total War No era que se Pusieran las tropas Solas Sino que tenías tú Que encargarte De reponerlas Bueno Vamos a ver Vamos por partes Primero vamos a meter Un templo Carreteras Las carreteras Son importantes también Quizás una temporadita Construyendo aquí Carreteras Edificios Y tal Podría estar guapo Para al final Facilitar toda la invasión De De Persia Muy bien Vamos a pasar De dos ciudades De dos regiones Hemos pasado A cuatro O sea Nos hemos doblado El tamaño Si es cierto Que aquí estoy viendo Pues algún Oponente Y demás Déjame ver Bueno Sí A ver Hay unos Amigos Extraños Pero En principio No debería ser Un problema Para mis ciudades O sí Son poca gente Yo creo que El desaplasto Desde aquí Ya está ¡Lol! Tío ¿Me vas a hacer Usar esto En serio? Vale Go Ya está Me ha salido Una rebelión Con un aparentemente Pues Buen número De De soldados 600 Me pone que las fuerzas Son equiparables Yo diría que no ¿Cuántos de los que contemplamos Este amanecer Viviremos Para ver la noche? Yo os digo Los hijos de Grecia Verán el anochecer Y saldrán triunfantes O sea Aquí Lo que pasa Es que sigo Con tropas Desgastadas Pero En principio Si alargo esto Y tiro para adelante O sea El equilibrio de poder Me hace lo mismo Que otros juegos Un poco más modernos De Total War Y es que te pone Un equilibrio de poder Antes de entrar Y te pone otro Cuando ya has entrado Como que no es lo mismo Leer la partida Desde dentro Que desde fuera Vale Pues ahí van Los soplitas De momento Andando No tengo ninguna intención De cambiar El orden De batalla Como siempre Ya sabéis Meted un buen pedazo De like Demostradme Que queréis más Follad el botón De likes Y me encargaré De hacerme la campaña En pues prácticamente Una semana No espero que me dure Demasiado más Además me gustaría eso Hacer la La campaña Lo más compacta posible O sea Después de estas conquistas Lo que vamos a hacer Es intentar Trabajar en la macro En la economía Y demás A ver si puedo Masear ejércitos Con los que Conquistar así Un poco Casi en automático Hemos luchado mucho Al principio Las cosas Pero porque tampoco Creo que ahora mismo Pueda Regalar ejércitos Dios que lentos Sois coño Os voy a quitar El modo este De las picas Porque madre mía Venga caballería Echemos un vistazo Espérate que están por aquí Está todo esto Vale Por aquí Pues en movimiento Me vienen con arqueros Lanceros Y más lanceros Esto en principio No sería un problema Sería cuestión de Meterte por los lados Con la caballería Mientras de frente Pues vas avanzando Con Las picas Vamos griegos Ahí estamos Ya con que me tire Para el frente Debería de valer Let's go Ya me están disparando Un poco Nada que no Podamos en principio Aguantar Vale Vale Preparad las picas Venga de frente Venga de frente Garname un poco de tiempo Que Se ánquilen las unidades De infantería Y así después Pillar yo con las picas Y mientras tanto Ahí vamos a por Los arqueros Bien Muy bien Ahí lo tenemos La lucha de infanterías Que estábamos esperando Y ahora Por la espaldita Esto ya En mi pueblo Es abandonar Aquí está caballería Lo que pasa Es que ni siquiera Da abasto Me están matando Algún jinete Los putos arqueros Estos Vamos a acabar Con esto Rápido Por favor Que se avance Que se note Estos bárbaros No están huyendo fácil Vale General enemigo muerto Esto ya tiene pinta Ha mejorado de repente Vale Finalmente Aquí ha pillado El grupo de arqueros Bien Lo tenemos Buah O sea Que rápido ha cambiado todo Bien 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 Bueno Realmente estábamos ganando Lo que pasa es que Bueno Parecía que estaban durando Total War Rome Remastered Alexander Mayor Cete Más títulos Buah Vete un poco más lejos Y ves que tal Nada Nada Olvídate Olvídate Vamos a seguir Maseando ejército Vamos a ver Qué podemos hacer De momento Más picas Me estoy quedando sin pasta Puede ser Que lo mismo sí Vamos a hacer Lo siguiente La caballería Es que estaría Por Estoy manteniendo Quizás Mucho ejército Puede ser No tengo la suficiente Economía Ataca Nuestras naves LOL No mis barcos No Dios La flota persa Tío Este es el problema Hay que cruzar rápido Si no queremos Que nos frunjan ¿Esto qué es? Almirante Kudur Mabug Madre mía ¿Cuántas tropas puedo sacar Aquí sin que se Me vaya todo al carajo? Vamos a ver Hostia Pues no muchos Veamos Los más pelados Me los dejo aquí Vale Correcto Y ahora aquí Vamos a ir moviendo Unidad por unidad Hasta que veamos Que podemos mantenerlo Es que eso está bien Vela en principio No necesita más apoyo Voy a llamarme las unidades Vamos a preparar ejército Para entrar ya en Persia Porque no No creo que podamos esperar más No lo veo Deberíamos de pasar al otro lado Y ponernos serios Porque si no la flota Nos va a destrozar Y lo mismo Me toca hacer algún barco Seguimos pasando Coño Coño ahí tengo las de ganar Muy bien Derrota ¿Qué? Victoria Ya era puta hora ¿No? Pobre flotilla Vamos a ver A ver si me pueden A ver cómo llego yo Hasta el otro lado Trirreme Almirante Asandro Parece que aquí Sí que Me dan un barquito Bueno ¿No? Pero espérate Necesito En Pela O en Esparta ¿Dónde era? Tengo que sacar barcos Sí En Esparta Porque el puerto de Esparta Es Atenas Ahí tengo mis soldados Nos volvemos Hay que mejorar la eco Todo lo posible O sea Los caminos bien y tal Pero Uf A ver qué más Podemos hacer más adelante Porque nos quedamos cortos De esta fortaleza Salimos con todo también O sea Por ahora Bien Estoy reuniendo aquí A mis amigos Y pasamos Alicarnaso Hostia Qué pesados son A ver si me voy chetando O algo Con eso Al final De que Están todo el rato Pasando por aquí Vale Vámonos 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 Es que me están viniendo Los escitas ahora Voy a tener que conquistar A los escitas Que paso por arriba Al final Joder No sé Sería un poco rara La expedición De Alejandro Magda Al final Pero bueno No sé Si le hago un Varios contra uno Hola amigo ¿Cómo estás? Ahora corres ¿No mamón? Voy a lucharlo Voy a lucharlo Porque A ver Cuando le das al automático Vale Lo haces para no perder tiempo Contra cosas muy fáciles Y esto es fácil Pero me va A matar tropas Y eso es tiempo perdido también O sea El tiempo que no pierdes En las batallas Lo pierdes En Turnos Así que no lo sé No lo tengo tan claro Voy a ir corriendo Con la infantería Le voy a envolver Opritas 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 ¿Dónde están? Aquí están Muy bien Vamos a ver Es que la caballería No está capacitada Está muy Muy debilitada O sea Voy rápido Pero en principio Proyecto Giles ¡Vamos! 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 Cuidado, ¿está huyendo o qué está haciendo? ¿Vale? Campesinos bárbaros, esto me los paso a cuchillo, ¿no? Me vale Me sirve A puro número Menos mal que había metido el bajar las picas, chaval Que me estaba cargando la caballería enemiga a través de los propios enemigos, tío ¡Qué cerdo! ¿Vale? Vamos, tropas, corred Venga, 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 venga Ahí estamos Vale, pues en principio Algo de jabalinas por aquí Gracias Venga, avanza, avanza, avanza Muy bien Hemos matado al general enemigo Y el miedo se apodera del corazón de sus hombres A perseguir Unidad de sacar las picas que esta caballería os revienta, si no Ahí estamos Vale Aquí jabalinas Puede ser Con puta o no con puta Ya está Terminé la batalla Un poco tarde, amigos Aún así me ha causado 227 bajas Vale, que he ido corriendo, he ido un poco a lo capullo Pero No sé si a lo mejor en automático me habría dado las mismas bajas O menos No lo sé Pero La verdad es que ahora mismo no sé No sé si he hecho lo correcto Lo mismo sí, lo mismo sí Pero Tengo mis dudas Aquí tenemos un muelle A lo mejor podemos llegar hasta allá Y meterle Una visita A nuestros amigos Veamos Más edificios en construcción Tal Aquí tiene pinta de que Sencillamente No puedo hacer mucho más ¿No? Un momento Comerciante Intentar ir cambiando los edificios, tío Seguimos trabajando En más edificios todavía Y aquí, bueno Puedes quitar todo esto Es que Salón del Caudillo Penalización cultural Es que esto es Esto es un problema Me imagino Venga, a demoler Toca a demoler Todo lo que podamos ahí bien demoler Nos lo hacemos Alcantarillado Crecimiento demográfico Bien Y Templo de Demeter Ya está Vale No, hombre, no No me dejan huir nunca Derrota aplastante A ver que voy a perder El puto barquito de mierda Al final Hazme caso Déjame en paz ya, coño Qué pesados A ver si puedo llegar a reunirme Con mi resto de barcos Que tengo esto Hecho una mierda No, no, por favor No, por favor No, no, no A Sandro Vas a morir Vas a morir A Sandro Corre Venga Rumbo norte Pues por ahora parece que Esparta está siendo gobernada en plan Bien Vamos a seguir machacando los edificios Si puede ser Vale Tenemos a los persas Al lado Joder, macho Mátamelo ya Si ves que tal Ah, ya está Hundido La fluta principal de De Amación y hundida Qué pesados son Qué pesados son Me voy a mi puerto Me voy a mi puerto Y ya está A la orden A ver si puedo llegar hasta aquí Me imagino que tendré que ir rumbo sur Me quito a los escitas de encima Y aseguramos todo Es que Es curioso Porque las necesidades de la campaña Son distintas a las históricas reales Porque claro Si yo voy a por los persas Me entran los escitas por arriba Pero que yo sepa Eso no pasó originalmente Yo no sé Si están intentando montar en barco Para pasar al otro lado O qué Mamá tengo miedo Veamos Tema de tropas Más barcos Tengo que sacar una flota Que sea mínimamente respetable Estas son las finanzas que tenemos Ingresos por turno Cero ¿En serio? Tenemos que empezar a construir por aquí Me imagino Comerciante Comerciante A esta A ver qué más podemos reventar El altar de meter No No me va a cargar Ese es mío Vale Le damos tiempo De momento Percy parece que se lo toma con calma No parece un problema Lo que temo es que al final Si resulte serlo Y esto no es una ciudad Esto es un puerto Por aquí no se va Habrá que cruzar hasta aquí o algo Acabáramos Vale Pues por aquí sí que le voy a reventar Por la espalda Si es posible Esto ya no es automático Lo siento Ahí estamos Bien ¿Este qué es? Este no me estás jodiendo ¿Un bárbaro? ¿Un celta o qué? Fuera Gracias Me vas a dar varios Arietes Aunque sean un par Tío Porque es que si no Y ya está A ver los persas Con qué me vienen Me puede dar cierto respeto Pero Vamos a intentar acabar con esto Cuanto antes Aguantamos el asedio Y ya está Es que ingresos por turno cero Pero ¿Ah? ¿El qué es ingresos por turno cero? Porque aquí tengo ingresos arriba a la derecha Ingresos netos por turno 596 Claro O sea, sí que tengo ingresos Entonces ¿Qué es lo que me pone abajo? Pela No genera ingresos No puede ser O es una lectura Que no alcanzo a entender O sobra sencillamente Eso que está saliendo de ingresos Por turno cero No, porque no es verdad No es verdad ¿Y esto qué es? ¿Una rebelión, tío? ¿En serio? No 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 Me estás jodiendo No No O sea No Ya está Gracias Tengo que echar un vistazo 115, 115, 110, 109 Voy a ver si se recuperan con el tiempo o no Debería ser que no Ajá Sí, estratega Pero entonces La unidad ¿Cómo recupero la unidad? Es que yo me acuerdo Que en el medieval 2 había un botón De reabastecer ¿Vale? Como de De curar a la unidad ¿No? Pero aquí creo que no lo estoy encontrando Aguántame el asedio Y tú tienes ya Vale Muy bien Nos vamos a por otra batalla Vamos a conquistar la ciudad de los estitas Y... Ah, no Me da una ventaja de brutal Aprovechemos Bien Gracias Y aquí voy a Exterminar Y esto no sé qué coño es Pero fuera también Ala O sea, no sé dónde está La tecla ¿Qué demonios tengo que hacer Para reabastecer las unidades? Ah, espérate Ya me acuerdo Ya me acuerdo Volver a instruir Era esto Me acabo de acordar Que no era un botón Bajo las unidades Necesariamente Sino Era en la pestaña de reclutamiento Que entonces tú le dabas Entonces ahora sí Ahora sí Ahora sí Lo que pasa es que hasta que esto se haya curado La vida Vale, pero me he acordado ya Me he acordado ya Bien, bien, bien Es que Os digo Han cambiado mucho las mecánicas Del Rome 1 y Medieval 2 A los juegos tipo Total War Warhammer Entonces Tienes que venirte por aquí Y darle A esa Reinstrucción Lo que haces Es me imagino Simular que estás pillando unidades nuevas Y no puedo reinstruir esto Bueno Con tiempo De momento Parece ser que hemos conseguido conquistar Todo lo que Nos amenazaba directamente Por la parte de atrás y demás ¿Qué coño? Capitán en guerra ¿Qué son estos? ¿Piratas rebeldes? A ver, ¿tú qué quieres? No No te vayas para atrás Son 929 Pero me pone Una efectividad de combate Así en plan como Super baja Bueno A ver si podemos Por lo menos No perder las unidades Que tenemos aquí Y luego Reinstruirlas Va a ser una putada Igualmente A ver Reinstruir todo esto Ah, bueno No se tara tanto en reinstruir Ya está Está todo listo por aquí Vale Genial Se reinstruye mucho más rápido Se reinstruye mucho más rápido A ver Es lo justo Es lo justo Pero vale Edificios Penalización cultural Me cago en la leche Tío Es que todo tiene penalización cultural Todo lo que conquisto Tener que irlo demoliendo De poco en poco La sala de los héroes Pero sin embargo Me permite crear ciertas cosas Es que no quiero penalización cultural Carreteras Bien A ver Es que las carreteras También me ponen Penalización cultural Una carretera ¿Cómo puede afectar La cultura? Explícamelo O sea Esto me permitiría realmente Recrutar unidades de élite Falanges Bueno Voy a recrutar unas cuantas Que se yo Tardo dos turnos Pero me voy armando Y ya está ¿Cuánta pasta tengo ahora mismo? Me está bajando En verdad A ver si Puedo construir algo más Reforzar alguna de las ciudades Que estaba yo aquí Como reconvirtiendo un poco Alcantarillado Mercado Es que no puedo meter Mucha mejora más No sé si puedo mejorar El puerto Por lo que sea Creo que tampoco O si puedo mejorarlo No tengo pasta Para hacerlo Voy a hacer una cosa No voy a reclutar Estas unidades No voy a reclutar Estas unidades Molaría mucho Meter falanges Pero es que Se me Encarecería todo mucho Yo creo Voy a ver Que puedo hacer Para mejorar La vida en este sitio Más campos de cultivo Más flotas comerciales Ya está Con eso más o menos Vamos tirando Y luego con el resto Pues dejo alguna unidad Así un poco de guardia Y tal Y Alguna unidad más Venga Vamos probando De poco en poco Ahí está Y nos vamos con esto Estos ejércitos Son los que se tienen Que plantar En mitad de Persia En principio Lo que veo aquí Son pues muchos números Caballería De escaramuzadores Pero luego infantería Pues un poco mierder Infantería mercenaria Frigia Infantería persa O sea Infantería persa Son los que han cogido La puerta de su casa Y se han ido a la batalla ¿Sabes? O sea No No me fío nada De ellos Quiero decir Desde la perspectiva persa O sea Si el juego es realista Tendrían que venirme Con diez veces más Para pararme Mientras yo pueda Al final Curar mis tropas O sea Reentrenarlas Y demás Estos ejércitos Ahora mismo Estarían muy fuertes Muy muy fuertes Yo estoy esperando eso Vamos Lo que pasa Que me está viniendo aquí Este ejército Como de bandidos O rebelde Y Vamos a ver Aquí Vamos a Destrozar A los que nos estaban Cerrando el puerto Pero volvemos al puerto Porque no quiero Enfrentarme A los persas De hecho Alejandro Magno Tenía el mismo problema No podía En plan Moverse Por mar Así La gran cosa No podía hacer mucho Porque La flota persa Era muy superior Pero entonces Se fue por tierra Y fue reventando A todo el mundo Por tierra A ver tú Amigo ¿Qué quieres? ¿Qué haces ahí? Nada Mueres Gracias Vale Aquí Si combato otra vez más Voy a perder unidades No quiero Necesito Mis refuerzos del norte Así que me espero Un turno más Uf Pues aquí Métete con todo Menos con las unidades Unidades más completas ¿No? Ahí está Vale Muy bien Ok O sea En breves Vamos a pasar De un lado al otro Pero primero Debo de reentrenar Todas las tropas ¿Qué? No puedo reentrenar Gran cosa En Bizancio Debe ser Porque no es una ciudad Que tenga así Muy evolucionada Tendré que Irme a otro lado Pero en ese caso Acabamos con estos Celtas rarunos O pueblos bárbaros Y De lo que nos quede En el turno que viene Nos iremos a Pela Y ahí Reinstruiremos lo que nos queda Me queda otro turno más Para llegar Qué mala pata Bueno, venga Y aquí volvemos A reentrenar Ahí estamos Un turnito Otro turno más Para reentrenar A las tropas Podemos Eso sí Estoy sacando más pasta Ahora, ¿eh? Se nota ¿Qué podemos hacer? Vamos a ver Comerciante Flota Cámara del consejo ¿Pone consejo? Gran templo de Zeus Vale, en principio eso Un poco de infraestructuras Ahora, nos metemos Con Alejandro Magno aquí Tú Vamos a ver ¿Qué hacemos contigo? Espera un momento Sal Tú te vas a pirar de ahí Porque estás ocupando Un espacio que no me interesa Ahí está Nos metemos a Pela Y lo demás Me la pela Reparamos a estos No sé si puede ser Que haya unidades Que sencillamente No pueda yo Reinstruir Es que a lo mejor Debería de haberla Reinstruido Arriba a la derecha Pero me fui con el ejército Que no debería de haber movido Necesito mejorar El edificio militar de turno Me da a mí, ¿eh? Vamos a mejorar Unas cuantas cosas Vamos a quedarnos Un rato aquí Mejorando infraestructuras Porque si no mejoro Las infraestructuras Creo que no puedo Reparar a mis unidades Es un poco una putada Pero es Señoras y señores Lo que hay No, es que no puedo No me deja Aquí en el sur Hombre, tengo La posibilidad De Curar De reinstruir Algunas unidades De Caballería ligera Pero no es lo suyo ¿Eh? ¿Eh? Han vencido Los persas Pero, pero vamos a ver Macho Pero vamos a ver Pero vamos Vamos a ver Que no me he enterado De que había una puta Limitación de tiempo Así no vale Así no vale O sea Que es esto de perder Por ¿Qué pasa? Que me van a Me van a Me van a quitar El puesto de emperador Vete a la mierda Comienzo directamente Comienzo directamente Vamos, hombre Joder Es que entonces Pues nada Pues me meto al saco Ya está ¿Qué hacemos perdiendo tiempo? Yo aquí Jugando de poco en poco En plan Contra el mundo Es que se llama Alejandro contra el mundo Para tener todo el tiempo del mundo Y conquistarlo todo Si me vas a poner Esta Este puteo Que estoy intentando jugar rápido Será eso Será que estaba A ver Veamos Ninguna noticia Ninguna alerta Muy bien A tu puta casa Es que Manda huevos, eh No voy a hacer una segunda parte En plan de No, mira Esto lo he perdido No Seguimos jugando Como si no hubiese pasado nada ¿Qué mierda es esto? ¿Qué mierda es esto? Joder Dicen por aquí Se nota que nunca jugo a la expansión No, no Se nota Todo lo que tú quieras Pero tío O sea ¿Cuándo fue la última vez Que tuve un objetivo Por tiempo de No sé Una misión secundaria? Vale Pero Misiones importantes Tío Te mando a tomar por culo Ya ahora mismo Con lo primero que tenga aquí Eh No voy O sea Me voy a defender Me voy a defender Me defiendo en el norte Qué lástima tío Con todo lo que habíamos hecho Que yo estaba conquistando todo Tío En fin Sin comentarios Templo Para el orden público Carreteras Eh Aquí ¿Qué vamos a hacer? Es que voy Voy a meterme Nada Voy a meterme directamente A por esto Y nada Pues el ruseíto Ya está Joder Para quien no le haya jugado Pues ya sabe lo que uno tiene que hacer Vamos a ver Si puedo meterme Al barco Me pasa al otro lado O sea Es que No dudamos No dudamos Ya está Ya tengo todo el ejército De Alejandro Magno Al otro lado Venga A chuparla Y con esto Divido las unidades Bueno Divido no Porque no voy a por Bizancio Me quedo aquí Ya está Y defendemos Bueno Las unidades Algo de unidades de caballería Las voy a llevar al sur Porque los griegos Parecen un poco revoltosos ¿No? Y... Hombre A ver Os digo una cosa Os digo una cosa Si vamos a seguir una campaña Que está limitada por tiempo Claro La campaña va a durar Muchísimo menos De lo que yo me imaginaba ¿No? En plan ¿Hasta cuándo la jugarás? Pues coño Pues sí Tiene que ser así Tiene pinta de que además Me están señalando en el mapa Como varias ciudades concretas ¿No? O sea Perdona si voy un poco rápido Y si a lo mejor no me lo de las cosas Pero es que no quiero dormiros Con... Con... Con instrucciones Sin chorradas Eh... A ver Aquí Se me ha ido un poco la flapa La verdad Porque Alejandro Magno Está todavía un poco lejos No se puede mover Vale, vale Espérate 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 Vale, bien Correcto 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 Pues lo de antes Era un testeo ¿No? De lo que se podía hacer Con la facción Si me hubiesen dejado Más tiempo Pero al parecer Pues solo es una pérdida De... De tiempo y tal Lo que pasa es que voy a tener que pillar Más unidades Porque si no a este paso Me van a matar los iririos Que también son enemigos, tío Que me... Míralo 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 Uf Madre mía Madre mía Eh... Métete en la ciudad Vuelve Vuelve Métete en la ciudad Y ponte a reclutar tropas O sea Al final para aguantar esto Voy a necesitar Griegos Méteme griegos Volver a instruir Pues si puedes volver a instruirlos De puta madre Y aquí Alejandro Magno Mmm... Vamos a por ello Aquí tenemos una ciudad Eh... Este tío está hecho un poco mierda Vale, ok Atacamos Directamente Ah... ¿Qué es esto? Zapa Zapa Esto no lo había visto yo Anteriormente En... En el Rome 2, por ejemplo O en el Medioval 2 Zapadores ¿Qué hace? ¿Revienta el muro directamente o qué? Escaleras Hombre, las escaleras no me gustan a mí mucho La verdad Pero bueno Vamos a mantenerlo así Y ya está Mmm... Asedíamos el enclave Sí, en Esparta Están rabiosos Sí, tío Pero... Joder No sé A ver si te lo propones así Con... Con este tema de límite de tiempo Y tal Y tienes que dividir las unidades Entre varios sitios Pues claro Tienes toda esta problemática ¿No? De que no tienes los recursos suficientes Se te puede estar revelando Esparta Y aquí estás un poco solo contra el mundo Entonces... Hombre Puedo entender el por qué la campaña está limitada por tiempo Y es que así es un... Un reto mayor Claro Pero... Vamos Me hace gracia igualmente ¿No? No lo había... Esperado Yo sabía que tenía pues los objetivos de conquistar Todo el imperio persa Pero... What the fuck? Hasta luego O sea, hasta luego ¿Hola? Hombre Vi que Contra esto Si me entran por la puerta Pues pongo picas en la puerta Y ya está El que entra Pincho Moruno y fuera Pero... Me hace mucha gracia Ya está Pues... Entramos Atacamos En principio Aquí Mira Son 3.000 contra 665 Vamos a probar el automático Bueno Me han matado a 198 Es asequible Está bien Ocupamos O exterminamos Es que exterminar me da muchos denarios Y no tengo una economía así de la hostia Mausoleo de Alicarnaso El mausoleo reduce los tiempos de construcción en un 20% Muy bien Mausolo Un sátrapa Era el gobernador local de Carras En Asia Menor Una parte del imperio persa tan alejada del centro de poder Que a todos los efectos se consideraba un reino autónomo Su legado Esta soberbia tumba Había sido idea de su hermana y esposa Incerto A ver Su hermana y esposa Sí, sí, sí Joder Era normal entre faraones Pero no sé Entre estos también No cambiaban la... No hay que deshacerse de las buenas costumbres Ya sabéis Bien Vale Sobre esto no me había informado yo Interesante Muy, muy interesante Importante dato Vigilad a vuestras hermanas Victoria y honor Listos para el combate Veamos Muerte y destrucción Aquí es que no me jodan No me pueden matar la gran cosa Bien Si me va a caer una de mierda aquí arriba Eso va a ser una buena a defender En Esparta ya parece que Con una más de griegos están bien Pero... Uff En pela Vamos a ver Bueno, esto no tiene pinta de ir a ser un problema Joder, tío Pero es que Tengo que pasar por no sé cuántas ciudades Que me pueden restar tiempo Pero en principio no es la gran cosa Lampsaco Vale Bueno, pues aquí sí que me han pillado con ejército Esto ya tenemos que lucharlo Esto tenemos que lucharlo ya Esto ya es más serio Vamos a por ello Sí, 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 sí Decían por aquí la buena vida El incestazo No, pero es eso Cuidado a vuestras hermanas Nunca sabes cuándo va a ser tu esposa ¿No? Es un consejo Persantivo Bueno, pues mira Vamos a hacer una cosa Si me atacas Hago una línea así inmensa de picas Y ven a por mí No hay huevos Ya está ¿Para qué complicarme la vida? Iniciamos Vendrás tú para mí por lo menos No tendrás esa vergüenza Aquí está Infantería persa Luego Tenemos esto que es más colorido Y tal No sé si luego había Como una especie de modo Como más realista Para meter los colores Un poco más Pues eso Realistas De las unidades y tal Que me corrijan luego Si me equivoco Pero creo que sí Se han incorporado cositas guapas Como incluso nuevos personajes Y tal Más allá de los nuevos gráficos Con esta remastered Edición Que realmente se llama Remastered a secas Ven, ven, hombre Ven Estoy esperando La hostia Contra mis tropas Me encanta El hecho De que no tenían Las picas bajadas Brutal Ese puntazo Venga, ven a por mí Pero con la cara Destapada Ojo, ojo, ojo Ojo, ojo Picas En el momento Perfecto En el momento Totalmente Perfecto Sí señor Sí señor Cómo se la ha comido Brocheta de persa Bien Ahora, por favor Venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga La de caña Venga, esa maniobra Que se note Las unidades del Rome 1 Y del medieval 2 De caballería Es que giran Como el orto Muy bien Muy bien Muy bien Ahí está El brochetazo Aquí toda la caballería Al centro Que Hostia, espérate Aquí me han atravesado O qué Oye, amigos Venga, venga, venga Ahí está Ahí está Ahí está 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 comiendo Rabo, eh Rabo premium ¿Qué es esto? Más amigos Pues a por ellos Venga Gloria Gloria para nosotros Venga Sigue, sigue, sigue Vete a por él En principio Aquí está Todo el pescado vendido No sé Ni qué se supone Que queda Muertos Quedan muertos Muy bien Pues me venía un ejército persa Que Se llevó unas cuantas hostias Y ahora debemos de progresar Pero es eso, chicos Si tenemos una limitación por tiempo Pues entonces No deberíamos de tardar tampoco tanto En estos temas O sea, la campaña no puede durar muchísimo Lo que no sé en el Rome 1 Es dónde mirar los objetivos Aquí tal vez Wiki Menú Menú No Dónde Dónde podemos ver esto Noticias Enclaves Ejércitos Agentes Aquí Puede ser Tal vez Situación diplomática Finanzas Familias Seguidores Dominación Controla 30 30 enclaves De forma directa O como protectorados Incluyendo Pela Alicarnaso Y sus tiro Dios Condiciones de victoria O sea 97 turnos Yo no recuerdo haber jugado antes tantos turnos O sí ¿Tiré muchos turnos? Es que no O sea ¿Qué pudo fallar? O sea Seguro que fueron los turnos lo que falló Tío Porque no me acaba de cuadrar 97 turnos Yo he jugado 97 turnos Se me ha pasado el tiempo volando Entonces No me lo puedo creer O sea Digo yo Que me parece impresionante ¿Qué podemos sacar por aquí? De unidades Hombre Puedo seguir reclutando unidades Eso está bien O sea En plan Delity y tal Aquí más El Lamsaco Vamos a ver que me comentáis Persia consiguió sus condiciones de victoria antes Amigo Entiendo Eso suena razonable Eso suena razonable Bien Tiene sentido Tiene sentido en verdad Tiene sentido Puede ser Puede ser Quien sabe O sea Pero yo Evidentemente desconozco Los objetivos De De Persia Pero vamos Si son 97 turnos O sea Es que me da La vida ahí Tengo que reclutar Más infantería Por aquí Y en todo caso Mandarla Mandar aliados Por aquí Aunque muy posiblemente Me acaba exponiendo A una batalla En campo abierto Y eso la verdad Es que me podría joder Todavía más Pero bueno Vamos a ir barriendo A estos amigos Mucho cuidado Porque Claro Este es el problema Que me encuentro ahora Contra muchísimos más Son dos ejércitos Persas Pero es que no me gustaría Dejarlos por ahí Porque luego Va a ser peor Te van a atacar Por la espalda Y tal Y si tengo que Para seguir adelante Dejar muchas unidades A las espaldas Eso es un peso Para la economía Bastante evidente Bien Pues Veamos Vienen a por mí O tengo que ir yo a por ellos Vale pues Tendré que Asaltarles Vamos a estirar Las unidades Todo lo posible Caballería Caballería Venga Vamos a ver Si podemos volar En pedazos El primer núcleo enemigo Antes de nada Infantería De mercenarios griegos Caballería Controlando el espectáculo Aquí Vamos 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 a posicionarnos Con la caballería Por el costado En principio Las picas Estarían Prácticamente listas Podemos Aumentar un poco La densidad Porque no se diga Cuidado Ahí estamos Ahí está Venga 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 A por estos amigos Vamos No 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 me hagáis esto No me hagáis esto Me cargáis bien Cabrones Ahí está Por la espalda Eso es Formaciones abiertas Así me lo llevo Por delante Hola amigo Ahí 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 Bien de proyectila Por los griegos Del contrario Mercenarios griegos Ahí está Ahí queda Ahí está Muy bien Correcto Vamos buscando Vamos buscando Ahí la apertura Toma carga Venga 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 Por los arqueros Son Ah no Inmortales Que son Como unidades De jabalineros Son arqueros E infantería Y infantería Al mismo tiempo Que coño Vale unidades Vamos Aquí caballería Salid de ahí Salid de ahí Por favor Vale unidades De infantería Estáis un poco Mala Ahí ahora mismo Se viene un ejército Todavía más grande Vamos a intentar Hacer así Volvemos a formar En principio Esta unidad De inmortales Tendría que caer Correcto Pero vamos Está mi caballería Al final Muy desgastada Buah Es que estoy por hacer La de los tercios No Esto Esto no lo No lo gano abierto Ni de coña Imposible Vamos a dejar A la unidad Más Más Tocha Aquí La unidad Más débil A las espaldas Flanco Lo siento Mucho Pero es que Son demasiados Son demasiados Y me van a abrir El culo En todo caso Aquí amigos Dentro Vamos 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 Bien Ahí está Por favor Ahora no me falléis Ahora no me falléis Carguitas por la espalda Espérate Cuidado que aquí me pueden venir Más jinetes Bueno menos que son descarramuzadores Vale Muy bien Correcto Correcto Me vale Vamos volviendo a formar Vamos 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 Es como Un tercio español Es como un tercio español Pero es macedónico Ahí estamos Venida por mí Venida por mí Pero con la cara destapada No tienes ya otra forma de entrar amigo Te toca pillar Espérate Retirada por aquí Que nos revientan Joder Espérate No Buah 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 A ver si puedo ir cargando por la espalda No Ni te rayes Ni te rayes No, no, no Caballería Fuera de ahí Fuera de ahí Fuera de ahí Fuera de ahí Fuera, fuera, fuera No Joder Uf Líbrame de estos mamones Gracias La leche ¿Qué es esto? Cardaques Vale En español Por favor Vamos, vamos, vamos Formadme bien ahí No quiero decepciones Vale Corre, 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 corre Me van a reventar a flechazos O a jabalinas Peltastas Peltastas persas Vale Aguantad, aguantad, aguantad Vale Aquí alguna hostia te comes De momento me aguantan Putos persas Tío, qué asco Vale, 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 vale No, no, no Pero te me lo tomas en serio Cabrón Si cargas, cargas No me vengas acercándote A lanceros así de jajas Vale, vale El general enemigo está huyendo Bien Correcto Vale, ahí estamos Y vamos a cargar Contra sus proyectiles Vamos Vamos Dale brío Carguita por la espalda Muy bien Vale Aguántamelo, aguántamelo Es que esto abierto, tío Te funden Te funden Solo son cuatro unidades Contra Un, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho Nueve, diez, once ¿Qué estás contando? Vale Arqueros derrotados Por aquí ¿No? Aparecen Bien Y ahora estoy por Después de desbaratado El tema del proyectil Es que no del todo Es que quedan aquí todavía Le voy a cargar por la espalda Y de atravieso Aquí está intentando meterse Pero no puede Aunque depende Porque, tío Es que tiene muchísima masa En cuanto le dé el venazo Tengo a estos dentro Como si fueran rodeleros A los agrianos Venga, esa carga Venga, venga Pégales, pégales, pégales Venga, sí Haz tu trabajo Y estos que vayan buscando aquí La gresca con los persas de Mele O sea, luego si quiero Perseguir De hecho, podría Hacer pequeñas cargas Directamente Si me dejase salir rápidamente De la formación No, espérate, espérate Espérate, espérate Vamos a prepararnos para la carga Pero todavía no Es pronto, es pronto Va a hacer pequeñas pinzas Mira Si ahora cargo Puedo venir por la espalda Con la caballería Ahí está Buenísima Buenísima Sí, señor Buenísima 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 Madre mía Y para eso Estaban los rodeleros Estoy utilizando Estoy usando tácticas Tío De De 1600 años más tarde ¿Pero por qué? Porque puedo Venga, venga, venga Venga, venga Ahora sostengo Con la infantería Y me cuelo por la espalda Otra vez Venga Ah, ya está Ya parece que la infantería Lo ha logrado Uf Infantería Frigia Muy bien Buenísima Pero cuántos me he cargado ahí Por favor Qué genial Qué puto genial Dicen por aquí Mayor Si fueras Darío en Gaugamela Y tuvieras que enfrentarte A Alejandro Magno ¿Qué harías? Correr Sacar piqueros persas Es que, tío Quizás contra ejércitos menos profesionalizados Los persas Con sus tácticas Iban bastante bien Pues una caballería fuerte Por los costados Y pam Pero claro Contra un ejército tan duro Te fallaba el frente También es que Macedonia lo tenía todo Porque tenía buena caballería Tenía Buena infantería Y tenía un proyectil competente Con unidades como Los honderos De rodas Y arqueros cretenses También Entonces No podías Contra Alejandro Magno Además es un ejército Que prácticamente Entrenó con su padre Tenía una experiencia También No era un ejército De guarniciones Ni un ejército De Digamos Temporal ¿Vale? Tipo Feudal Vamos a decir Era un ejército Verdaderamente profesional Encima los griegos Tal y como se las Digamos Montaban Cuando vienen siendo unificados Por Alejandro Pues claro También se incorporan Unidades de Dioplitas Que para los persas Como mucho Eran mercenarios Entonces eran unos pocos Unos Cuantos limitados Entonces estamos hablando De que tenías Oplitas Piqueros Caballería de compañeros Tales Que era todo muy fuerte No tenía los números De los persas Pero muy muy interesante Muy muy interesante Aquí lo vamos a dejar por hoy Continuaremos con La campaña No sé si debería de repasar Alguna cosilla Si tenéis consejillos Porque hayáis jugado ya Rome 1 En torno a cosas Que pudiera yo no saber Me lo podéis dejar Con un comentario Evidentemente Total War Lo conozco más que sobra A nivel de mecánicas De soldados Y tal Y este tipo de cosas No Pero en plan El tema de los turnos Con la limitación De Alejandro Magno Es algo que me gustaría Haber conocido El hecho de Por qué antes En principio Entre comillas Hemos perdido Porque perder No hemos perdido O sea Seguíamos vivos Pero me daba la campaña Por perdida Porque algo había pasado No diría yo Que había llegado Los 100 turnos jugados A lo mejor me equivoco Pero no juraría Haber jugado Semejante cantidad Tan burra De turnos Voy a meterme Con Alejandro Ahí está Alejandro Fácil Alejandro Muy bien Y ya queda guardado Para la siguiente Eres el mejor Mayor Pues Gabriel Espero que te hayas pasado bien A todos Julio Ramírez Mega José Estefano A todos Un enorme Saludazo Decía Muchas gracias Por hacerme un poquito Más feliz Hoy Mayor Un abrazo Espero que lo hayáis pasado bien Un poco Sobre todo al principio Cuando me he puesto En plan Enfermo Con las unidades En parte era culpa mía Por no saber que Tenía el botón Perfectamente Para quitar La formación de picas De las unidades O sea que en principio Eso debería ser igual Que en el medieval 2 Lo esperaba Pero no lo encontraba Pero luego sí Por ejemplo Con el tema de la puerta De la ciudad Que se agolpan Todas las unidades Y empiezan a entrar A lo loco Súper desorganizado Se intenta hacer Lo mejor posible Pero hay momentos Que es una de ¡Ah! Te saca un poco de quicio ¿No? Cierto Por cierto Estamos ante fin de semana Buen fin de semana A todos Y si luego veis esto En otro momento Que no es fin de semana Pues ten un buen día ¡Nos vemos! ¡Chao!